Mique Galera, galera, dia muito importante hoje, vamos mostrar a caminhoneta a Francisco Vamos lá fazer resenha, pega essa carona comigo, bora! Galera, testada e aprovada, Francisco estava um pouco adoentado, Socorro já tinha passado remédio para ele, mas acompanhe aí a reação e a felicidade do cara lambida, deixa o like, tamo junto! Francisco tem tudo que sonhou, só falta um trator, para completar, Francisco tem tudo que sonhou, mas ué, quem tá aqui? Opa, Tião, tudo bom? Cadê o Francisco? Tá ali? Tá. Vou ver se ele bota preço nessa bicha aqui, Tião. O negócio não tá preso, não é? O negócio tá reclamando, tá com a cabeça muito grande, assim, vamos lá ver se dá pra fazer uma brincadeira. Na hora, até Martinho. Foi, apanhei essa agora. Eita, galera, olha, Francisco tá com um pouco com dor de cabeça, olha, mas Socorro já deu um comprimidozinho a ele, uma aspirina, pra ajeitar o bichinho, o Socorro cuida muito bem dele, cuida como se fosse um filho, cara. Vou subir os vidas aqui pra ele não perceber que é nóis. Ele não vai nem perceber, olha. Alô, amigo lá do estrangeiro. Seriri já começa a ladinho, já, eita, filha da mãe. Só levantou, Socorro, ele tava deitado, ó. Ele não tá conhecendo, não, cara. Olha, olha a cara dele. Dá umzinho lá na cara dele, olha lá. O Oxê tá só lá trancado, cara. Eu pensei que ele vinha pra cima, mas ele tá com um pouco de dor de cabeça, né? Vamos lá. Zapiá, ué, o dele é Zapiá. Vamos ver. Onde é esse carro? É teu, ué? O carro é teu. Oi? O carro é teu, ué? É ou não é? Vamos passar onde? É teu, ué? O carro 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 é teu, ué? É ou não é? O carro é teu, ué? O carro é teu, ué? O carro é teu, ué? É ou não é? O carro é teu, ué? ¡Dale, papá! ¿Compró a dónde? ¿Compró a dónde? ¿Vocé gustó del carro? Y el otro. ¿Quieres comprar el otro? El otro es cuánto? 57 millones. ¿Tranas cosas? ¿Tranas o no caso? ¿Está o no caso? ¿Está o no caso? ¿Se te ocurrió? ¡Ah, mi hijo está muy doente! ¿Está muy doente! Está muy duro, estoy muy... ¿Mas mi hijo está feliz? ¿Estú haciendo aportes, eh? ¿Están o no caso? ¿Ese cujo a cá dónde? ¿Compré este día? ¿Es tu? ¿Es tu? ¿Quién va a ver? ¡Vamos a ver! ¡Galera! Ya que compré este nuevo carro La mi picape Estrada está a venda La tiene 111.000 km rodados 111.400 4 pneus nuevos Manutención en días ¡Shó de bola! El año de 2015 Estrada Adventure 1.8 ¡Shó! ¡Pede un zap, galera! ¡Novo! ¡Novo! ¡Para vender, para vender! ¡Novo! 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 ¿Puedo hacer audición? ¡4 millones! ¡Para mostrarle! ¡Novo! ¿Es tu? ¿O es de otro? ¡Es mi! ¿Cuánto de otro fue? ¡Comprei aonde? ¡A dónde! ¡Lá en la Prasa! ¡La Prasa que? ¡Zé António! ¡Se va a multar ahí! ¡Se va a multar! ¡Novo! ¿Novo ¡0! ¡Novo! 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 ¡¿Que es Zé António, eh? ¡Zé António de mercado! ¡Ele vendé por qué! ¡Vai vender o otro! 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 ¡Galera! ¡Senta! ¡Soy! ¡Y suba ahí! ¡Segura aquí, ó! ¡Ten un ferro aquí para segurar! ¡Novo! ¡Vai! ¡Galera! ¡O otro carro! ¡Estoy vendendo! ¡Vai vender por... ¡57 mil! ¡A estradinha! ¡Primera de luxo! ¡4 pneus nuevos! ¡Manutención en día, ó! ¡Está a primera! ¡Oro! ¡Se ese negocio! ¿Este por cuánto? ¿Este negocio fue? ¡Yo troquei! ¡Yo troquei na casa, cada uno de ellos! ¡Cuál a casa! ¡Bota suelo para dentro! ¡Cuál a casa! ¡Cuál a casa! ¡Cuál a casa! ¡Nas dos casos! ¡Cuál a casa! ¡Vai naquela casa de lá! ¡Vai! ¡Vai fazer o posto! ¡Vamos! ¡Vamos fazer o posto con Andrés! ¡Vamos fazer o posto con Andrés! ¡Vai segurando a dirección para tu ver! ¡Que tu sabe dirigir! ¡Oia! ¡Eeeeh! 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 ¡Cuál toque o Batu Batu na Fafona! ¡Batu? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡O Esmate! ¡Trúcho no trúcho! ¡Eeeeh! 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 ¡Ayeee! ¡Eeeeh! ¡Alan! ¡Eeeeh! ¡Se puede pasar el agua! ¡Cuando ya la revisto la mujer, ¿no? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que nos vamos hacer! ¡Que nos vamos hacer! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! No es nuevo. Es nuevo, Carolambi. Es un caro más que el contó, ¿cuánto? Y un caro más que el contó, ¿cuánto? Cuatro millones. No te pago que un caro más que el contó. Es un caro más que el contó yo. Un caro más que el contó. ¿Y es nuevo, no? Es nuevo. Es nuevo. Porque el vendeu, porque el vendeu. Porque el quer comprar otro mejor. A gente se disfarce de una cosa. Alán ya pagó él. ¿Eh? Es nuevo, güey. Es nuevo. Alán quiere vender. Es un caro, es mejor que un caro. ¡Sacala! No me pregunto un trato nuevo para él. Para ti, ¿no? Nos tem que andar en aquella oEN. ¿Quiere un trato nuevo? ¿Para qué? Para qué, ¿cê quer un trato nuevo? El trato nuevo es... Es, es, es... ¿Toma el batón colocado en esa funda? ¡Ah no! Se tiene aquella, se tiene aquella. Solo tiene aquella, mi piña. Después yo trago el batón. ¿Vosotros tengo el empate? El empate. Tá, ¿eh? Yo trago el mañana. Vamos botar logo. ¿Eh? Vamos botar logo. Amanhã yo trago, rapaz. Vamos conversar aquí. Oye. Ó mi mi. Oi. porque él va a comprar otro más nuevo y esto es viejo es que es 2012 es que es increíble es que tiene 11 años 11 años que ya roda en este mundo y es? ya pagó pagué o no pagué la reacción de francisco hoy no está ni tan animado que está un poco doente mi hijo está un poco doente mucha gente está rosa trucha o no trucha la mano una me da un tapón una, una me da un tapón una te tapón una te tapón ¿y me da aquella? ¿para qué, señor? ¿vai me da otra? no, você ya tiene dos ¿vai ya quieres hacer para qué? ¿qué otra para qué? si ¿cinta ahí, cinta ahí ¿y a nueva de cara es? es nueva ¿a la que la gente tiene? o mi hijo fue mi hijo ficou feliz fiquei feliz ¿el mató el jeito que mató el jeito? ¿qué? ¿Qué? No. No. Es para carregar las personas. No es para matar nadie, no. ¿Vio? Sí. ¿Y el otro? ¿Vai me comprar? El otro es cuánto? 57 millones. ¿Eh? Senta ahí. No, nos hace fiados para vosotros. ¿Nos hace fiados? ¿Vocés quiere comprar? Senta ahí. ¿Vamos hacer así. ¿Vocés compra? Y te amo. Guiris. ¿Cuánto querés мне, Macio? ¿Amanhoras o trago? Un holarín para hacer alfón. ¿Quiere hacer cuánto? ¿Quiere hacer una quinta feira? Si tiene una mota para vender. ¿Quién no. ¿Quién no? ¿Para qué tú quieres comprar una moto? ¿Só tienes aquella, sofón? ¿Por qué. ¿Só tienes aquella? ¿Quién tiene otra? ¿Quién tiene otra? ¿No. ¿No? ¿Nem vez de comprar? ¿Quebrar? ¿Nem vez de quebrar? ¿Se quebrar, no hay otra más no, mi hijo? ¿Es mío? ¿Ya era? Só tenía aquella. Só tenía aquella. ¿Tú no vaso no vaso? ¿Tá? ¿Tú no vaso? ¿Tá ahí? ¿Tá ahí? ¿Tá no, Carlos López? ¿Você assistió el juego ontem? ¿Assistí? ¿Saió cuánto juego? ¿No sé no cuánto? ¿Sabe no? ¿Y cómo es que usted assistió? ¿Dónde? ¿Domingo? ¿Y fue? ¿A la bote ahí? ¿En casa? ¿You quién así? ¿Y él acaba, ¿es el pacto, no hay otra? ¿Si? ¿Oandro, ¿a qué es el tipo de cao? ¿No, yo voy a casa ahora. ¿Qué es el tipo de cao? ¿Me voy a presentar un carro a vosotros? ¿Y el otro es cuánto ahí? El otro es 57 mil Galera, Alán, mucha gente preguntó Alán, ¿qué hiciste con otro carro? El otro carro está a venda, 57 mil Pineo nuevo, manutención un día Motor llega a estar Está que ni a orquesta sinfónica Está solo oro, quien quise Alán, ¿me deja un casalón? Ainda no Puede mandar mensaje en WhatsApp Que es solo oro, puede, la estradilla está Primera de luz, ¿no es meu filho? No puedo hacer un pozo en un casalón ¿Fazer un pozo? Sí ¿Fazer un pozo en un pozo? ¿Fazer un pozo en un pozo? ¿Furar un pozo? Sí ¿Cuando la máquina estivela es buena? ¿Y es? ¿No ves la revista cuando? ¿Cuando? ¿A que revista fue? Aquella camiseta de la revista Na prata, na prata Ah, na prata ¿Cuando? Cuando ellos fueron inaugurados ¿Y es? Cuando ellos fueron inaugurados ¿Vamos ver este ahí, es? No, este no, este no, viene del otro a usted ¿Y el otro es cuánto? 57 mil ¿Tú que vas a botar en esa forma? ¿Truxo o no truxo? ¿Tú que vas a botar en esa forma? Sí ¿Porque solo tenía aquella? ¿Só tenía aquella y usted quiere otra miola? ¿Esa es la miola? ¿Esa es la miola? ¿Esa es la miola que tiene? ¿Y la otra? ¿La otra que es buena? ¿Es por vender la otra? ¿No? ¿No? ¿No dé fin a las corrientes de mi hijo no? ¿No quito sin nada? ¿No quito sin nada? ¿No voy a tener que ir para casa ahora? ¿Vas hacer lo que en casa? ¿Vocé gustó de yo tener comprado el carro? ¿Gostei? ¿Vocé? ¿No fui para lá no salario? ¿Eh, mi hijo? ¿Oí? ¿Así? ¿Epa, socorro? ¿Epa, socorro? ¿Para tu ya? ¿Para tu ya? ¿Para tu ya? ¿Imagado, soy Sofón? ¿Para tu ya? Aí la industries, soy la, ya lo do Viacán. Boa, lego ¿ doorlindán, gracias a Elder? ¿Vas querer comprar el carro? ¿Es cuanto ese ahí? ¿Esta aquí, no? ¿Es ese ahí? ¿ volume de este ahí? ¿No? Si, él quiere comprar ese carro aquí, socorro Ya? ¿Quién comprar ese carro aquí, deiga ¿Y se comprar este carro? Como es vaccinations ¿Como yo comprar ahora ya va te vender? ¿Dicho compré ¿Cuánto cuándo? ¿Y seba ahí, hein? Domingo ¿Feo domingo? ¿Quién es el António? El caballo del mercado. ¿Quién es el mercado? El mercado del mercado de atrás de Caralambida. ¿Y es? ¿Y es el barrio que hubo algo de este carro? ¿Lá en el alacorso? ¿Lá en el alacorso? ¿Taca a cabeza en el alacorso? ¿Cómo es el alacorso? ¿No tiene más noz? ¿Está más mejor? ¿Está más mejor Caralambida? ¿Está así, yo? ¿Está así? ¿Está así? Voy a vender otro, el otro está a verda, galera. Voy a vender otro carro, voy a vender este trato aquí también. Voy a vender este trato, este trato es mío, ¿eh? ¿Vas vender a quién, este trato? ¿Quer que yo venda? ¿Vas vender a dónde? ¿Quién sabe a vosotros, si quiera que yo venda ele, yo vendo. ¿Vas vender a quién? ¿Vas vender a quién? ¿Vas vender a quién? Yo arrumo a quién vender, yo vendo a Rafael. ¿Hola Rafael? ¿Vas vender a si? ¿Voy? ¿Vas vender a quién? ¿Vas a ficar de pé, vosotros? ¿Vas a ficar de pé, vosotros? ¿Vas? ¿Vas? ¿Tú vas en la ponte? No, para de hacer a ponte. ¿Vas a hacer, sabe, cuando? ¿Cuándo llegar a política? ¿Vas a hacer luego a ponte? 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 ¿Vas a vender este trato? ¿E? ¿Tú vas a vender a su trato? ¿Tú vas a vender en el trato? ¿Vas a vender en el trato? ¿Le pondré cuando? ¿Vas a meter cuando? ¿Vas a afectar el motor? ¿Vas a quitar el motor? E yo no dice cuando nos va a mandar, ¿six? ¿C� vez madame la trato cuandomachen? ¿Cuándo without? ¿Vas a trago más? ¿Vas a vender la cámara? ¿Samos porque yo no estoy Gedanken palabras? ¿Vas a tener que trago? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Seis para acá? ¿Nos villains con los Lehmen o Dratoempta ¿Vas a vender? ¿ outerеть panции con los polos? ¿Vas a hacer una prueba. No sé, todo lo que usted quiere es en el mismo día, hasta el día, hasta el día. ¡Galera! ¡Galera! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Chú!